Todo lo mencionado en este video es información pública sacada de internet usada solo para entretener a la audiencia, las cifras son solo especulación. El día de hoy vamos a analizar este canal que se llama Sin Embargo al Aire. Como podemos ver, este canal tiene 428 mil suscriptores. Este canal me lo han pedido mucho y pues el día de hoy vamos a analizar este canal. Me voy a suscribir. Quiero saber si ustedes también están suscritos a este canal. Quiero saber si ustedes miran las transmisiones en vivo que todos los días se hacen. ¿Qué les parece toda la información que los periodistas, que así se hacen llamar, dan aquí en este canal de YouTube? ¿Les gusta? ¿No les gusta? Todo eso déjenmelo saber en los comentarios. Ya saben, yo los estaré leyendo y les estaré poniendo corazoncito a todos, absolutamente todos. ¿Por qué? Pues la opinión es muy importante. Vivimos en un país donde la libre expresión es un derecho. Entonces ejérzanlo, déjenme en los comentarios lo que opinan acerca de este canal. Yo los estaré leyendo. También si no conocías este canal, en la descripción de este video estarán apareciendo sus links. ¿Qué te llevarán a ver sus videos? Puede que se conviertan en tus YouTubers favoritos. Por ahí para todas las personas que no conocían este canal. La verdad es que tienen bastantes buenas reproducciones. Tienen una comunidad bastante grande. Y la verdad es que lo están haciendo muy muy bien. Como podemos ver, hace una hora subieron un video y ya tiene 22.000 vistas con una transmisión en vivo. Hace 12 horas otro video tiene 3.000 vistas. Hace 12 horas otro video con 35.000 vistas. Pero vemos que los fuertes, los videos más fuertes o las transmisiones más fuertes, vienen siendo precisamente la de los periodistas. Por ejemplo, aquí vemos una transmisión en vivo que fue creada hace 2 días. Tiene un 99% de aprobación y tiene 193.000 vistas. Si bajamos más, nos encontramos acá otra transmisión en vivo que fue creada hace 3 días. Tiene 209.000 vistas. Por lo tanto, podemos ver que precisamente esas transmisiones en vivo de los periodistas son las que más vistas tienen. Mejor dicho, los videos que más vistas tienen en este canal de YouTube. Vemos que son los protagonistas de este canal y pues la verdad es que lo están haciendo muy muy bien. Es por eso que en la miniatura de este video aparecieron ellos. Porque pues yo lo veo de esa forma. Ellos son los protagonistas de este canal. Los periodistas de Sin Embargo al Aire. Vamos a ordenar los videos por más populares. Como podemos ver, hace dos años crearon su video más popular que dura tan solo 29 segundos. Tiene 2.3 millones de vistas. Y se titula Elemento recibe un impacto de un calibre 50 en su pierna. Este video dudo mucho que esté monetizando. Debido a que pues se muestran imágenes fuertes y ya saben, no se pueden mostrar ese tipo de contenido aquí. Y si se muestra, pues no se monetiza. Hace 5 años subieron otro video con 1.2 millones de vistas. Se titula Prueba de choque. Evidencia fallas de un suro. Y hace 7 meses subieron un video con 1.2 millones de vistas. Se titula Si prospera el modelo de la 4T en México. Estos videos son los más vistos en este canal. Sin embargo, pues vemos que hace dos meses también crearon un video. Ya tiene 1.2 millones de vistas. Y pues esto va a pasar porque se dedican a dar noticias. Se dedican a dar entrevistas, etc. Siempre va a haber un video que se haga muy viral. Sobre todo en estos casos de las noticias. Porque pues en ocasiones hay noticias que son realmente muy virales. Entonces esas son las que facilitan llegar a muchas personas aquí en YouTube. Por ahí para todas las personas que quieren iniciar un canal de YouTube precisamente de esto de noticias. Me han llegado muchos comentarios de que quieren emprender un canal de YouTube precisamente de noticias. Tienen que tener en cuenta de que si una noticia no se viraliza, no se preocupen. Tienen que esperar a la otra, a la otra, a la otra. Y en algún momento se va a viralizar tu noticia. Y pues por lógica se va a viralizar tu video. Vamos a ordenar los videos por fecha de los más antiguos. Y como podemos ver hace 6 años que empezaron a crear contenido en esta plataforma. Aquí en este canal de Sin Embargo Al Aire. Y pues la verdad es que llevan mucho, mucho tiempo creando. Ya saben absolutamente todo lo que se tiene que hacer aquí en YouTube. Para llegar a muchas personas. Ya saben todos esos trucos, todos esos hacks. Entonces lo han hecho muy muy bien. Y esperemos y sigan así. Nos vamos a ir aquí a Social Blade. Ya saben que toda esta información es totalmente pública. Tú mismo la puedes corroborar en socialblade.com. Tengo que decirles que esta información se va actualizando día tras día. Yo estoy grabando este video a principios de noviembre del 2021. Si tú estás viendo este video en meses posteriores. Es posible que toda esta información haya cambiado. Vemos que tienen 3,686 videos. La verdad son bastantes videos. 428,000 suscriptores. Más de 130 millones de reproducciones. Son bastantes reproducciones. Y se unieron el 25 de mayo del 2015. Como podemos ver este canal. Ha ganado 25,000 suscriptores en los últimos 30 días. Un 19% más que el mes pasado. Social Blade nos dice que están generando posiblemente como mínimo de 3,300 dólares. Que ya es bastante dinero. Y como máximo 53,200 dólares. Ya saben que yo les aconsejo que se queden por la mitad. Alrededor de unos 25, 26,000 dólares. Es lo que estarían generando con este canal. Si les haces mucho caso a las estimaciones de Social Blade. Ya saben que yo no le tomo mucha importancia. Porque fluctúa mucho. Hay mucha diferencia entre la mínima cantidad y la máxima cantidad. Entonces, yo no le tomo mucha importancia. Pero, si tú sí, ya sabes, básate por la mitad. A lo que sí le tomo mucha importancia es a esto. En los últimos 30 días ha ganado más 13 millones. Ojo, 13 millones de reproducciones. 13,304,000 reproducciones para ser exacto. Un 4,3% más que el mes pasado. La verdad es que es increíble que solamente sea el 4,3% más. Eso nos quiere dar a entender de que el promedio de vistas anda rondando de los 12 millones a los 13 millones por mes. Todos los meses. Entonces, eso nos quiere dar a entender de que están generando bastante buen dinero mes con mes. Porque ya saben que las ganancias van muy apegadas al número total de visualizaciones que se tiene en el último mes. Vamos a sacar la calculadora y vamos a anotar ese número que vendría siendo 13,304,000 reproducciones. Dividimos este número entre mil para saber cuántas veces se ha pagado el CPM. Ya saben que YouTube te paga cada mil vistas. Dividimos este número entre dos debido a que no todas las visitas son monetizadas. En promedio un 50% de las visitas son monetizadas. El otro 50% desafortunadamente no. Y esto hay que multiplicarlo por el CPM y me preguntarás qué es el CPM. Te platico rápido. El CPM es el costo por cada mil reproducciones. Es como les digo que para YouTube. Cada mil veces que se ven los anuncios de las empresas y de las marcas aquí en YouTube. Se va ese dinero a el creador. Y otra parte se le va a YouTube, obviamente. ¿Y cuál es el CPM de Sin Embargo al Aire? Pues depende de muchos factores determinar eso. Se puede hacer una especulación, solamente es lo que podemos hacer. Nosotros nos vamos a ir a ver unas analíticas que yo tengo de un canal que se llama Campechaneando. Que también es un canal de noticias, sobre todo de política. Como en este caso en Sin Embargo al Aire. Este video tiene un CPM bastante alto de 5 dólares con 50 centavos. Un RPM de 2.71 dólares. Y me ha generado 36 dólares. Desde que está arriba este video, que fue el 27 de enero del 2020. Ya lleva bastante tiempo. Ya casi va a cumplir dos años este video. Entonces podemos determinar que estos videos sí tienen bastante buen CPM. Debido a que hay mucha gente que los consume. Sobre todo de Estados Unidos, que quiere saber cómo está la situación aquí en nuestro país. También gente mayormente adulta, arriba de 30 años para arriba. Entonces vamos a determinar un CPM de 5 dólares por cada mil reproducciones. Y nos quedaría la cantidad de 33.260 dólares en los últimos 30 días. Con más de 13 millones de reproducciones. La verdad es que sí es bastante dinero. Si eres de otro país ya te puedes dar una idea más o menos de cuánto es convertido a tu moneda local. Alrededor de 33.260 dólares. Esto obviamente no considerando posibles colaboraciones con marcas. Eso no lo estamos considerando. Tampoco estamos considerando las donaciones que se pueden hacer en los superchats. Donaciones que reciben por medio de Paypal, etc. Y tampoco estamos considerando que a lo mejor están monetizando Instagram y sobre todo Facebook. Solamente la monetización aquí en YouTube. Todos esos factores de ganancias no los estamos considerando. Pero ya es bastante buen dinero. 33.260 dólares en los últimos 30 días. Vamos a convertirlo a pesos mexicanos. 33.260 dólares nos da la cantidad de 675.349 pesos mexicanos en los últimos 30 días. Por ahí para todas las personas que me han preguntado que si deja hacer contenido para YouTube. O si deja hacer videos de noticias. O si deja también hacer videos de política. Pues ahí estamos viendo la respuesta. Si deja bastante buen dinero. Sobre todo convertido ya al peso mexicano. A lo mejor ha convertido al dólar. Pues no es mucho. La verdad es que si es bastante buen dinero. Veas por donde veas. Quiero que me dejes en los comentarios. Qué es lo que piensas acerca de esta cantidad. Si piensas que es mucho. Si piensas que es poco. Todo eso déjamelo saber en los comentarios. También si quieres saber cuánto es lo que estoy generando por hacer estos videos. En la descripción de este video estarán apareciendo algunos links. Que te llevarán a ver mis ganancias en meses anteriores. De mi parte sería todo. Espero que te haya gustado este video. Si fue así déjame tu like. Si no fue así déjame tu dislike. Y nos vemos pronto en otro video. Hasta luego.